bienvenida al devocional de mujer plena de la serie en casa hoy quiero compartir con ustedes un tema que me apasiona y la pregunta es cómo podemos crecer en nuestra intimidad con dios muchas mujeres con las cuales he estado hablando me han dicho yo quiero eso quiero crecer en mi relación con dios quiero saber cómo puedo alcanzar una intimidad con dios mayor para mi vida y bueno hoy quiero compartir un reciclo de isaías 40 15 que dice he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas he aquí que hace desaparecer las islas como polvo en otra versión dice él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena porque comparto este versículo yo me acuerdo de niña cuando me acostaba a la noche a dormir y yo crecí en el interior del país se veían las estrellas en el cielo y yo miraba al cielo y decía dios eres tan grande eres mucho más grande porque así me habían contado mis padres pero aquí el dios es mucho más grande que el cielo mucho más alto que el cielo y que él creó todo lo que existe en ella y yo decía y como yo puedo lograr tener una intimidad contigo que eres tan grande tan poderoso y a la misma vez quieres mi corazón me acuerdo como como de niña como de adolescente me asombraba de un dios así que no era un dios lejano pero que era un dios cercano que quería tener esa relación conmigo yo me acuerdo haber orado grandes oraciones diciéndole a dios yo te pido las naciones yo ni sé yo a esa edad no entendía qué significaba eso hasta hoy estoy aprendiendo qué significa una oración como aquella pero me acuerdo que ahora va eso y luego yo había leído este versículo ahora que dice que las acciones del mundo son no son más que un grano de arena para él entonces me acuerdo que por lógica yo dije entonces yo necesito yo necesito a dios necesito conocerla el eso en lo máximo que me puede pasar entonces sí si todo el mundo es como las naciones del mundo son como grano de arena para él entonces él es mucho más grande y a él le tengo que conocer ya fue ese mi proceso ahora y para poder crecer en intimidad con él es algo lo que yo aprendido por los años es que hay hay que invertir tiempo así como con cualquier ser querido si tienes pareja familiar madre hija hijo es necesario invertir tiempo no hay de otra nosotros tenemos que tener tiempo con dios tiempo para hablar con él tiempo para escucharle tiempo para leer la palabra y algo tan importante en toda esta ecuación es que yo tuve que aprender es que también tengo que escucharle a él a veces nosotros venimos a la presencia de dios priorizamos tiempo con él pero empezamos a hablar 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 leemos la vida y vamos a nuestras actividades sin embargo que dios tiene algo para decirnos pero nosotros también tenemos que estar en en silencio y darnos ese tiempo y darle ese tiempo a dios para que él nos hable a veces inclusive ahí en su palabra vos puedes estar leyendo algo y resalta un versículo y ahí mismo puedes preguntarle a dios que quieres hablar de esto realmente dios tiene tantas formas de hablar con nosotros y eso puede ser otro devocional donde hablemos de eso ahora y profundicemos un poquito más en nuestra relación con él tendrá repercusiones incursiones en todo lo que hacemos es importante entender y vos podés hacer algo en el tiempo que lo harías en mucho más tiempo lo puede hacer en poco tiempo si dios está en primer lugar a veces ellos tiene formas de devolver devolvernos en gran manera lo que nosotros dimos a él en poco tiempo en como cuáles son otras maneras prácticas que realmente tiene repercusiones en nuestro día a día pueden surgir conflictos pueden surgir situaciones en nuestro trabajo en nuestras relaciones interpersonales y con la ayuda de dios y porque hemos priorizado a dios y hemos priorizado la intimidad con él como tener la capacidad de lidiar con algo de otra forma esos son esas son maneras como dios nos da como cosas que nosotros nunca íbamos a tener si 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 no teníamos esa intimidad con él nuestra relación con él debe ser un compromiso diario de lectura bíblica y conversación con él porque con como con toda relación se cultiva estoy segura que nadie acá pasa muchos días sin comer todos priorizamos comida en algún momento del día pasamos tiempo en la cocina pasamos a comprar algo de alguna forma u otra nosotros invertimos tiempo en la comida para que nuestro cuerpo tenga la energía necesaria para poder hacer lo que tiene que hacer lo mismo pasa con nuestro espíritu porque no somos cuerpos mente y espíritu necesitamos alimentamos alimentar nuestro espíritu la intimidad con dios es importante porque alimentamos nuestro espíritu le damos de comer y eso hace que tengamos la energía suficiente para poder hacer todo lo que dios nos llamó hacer crecer en la intimidad con dios lo hacemos con intencionalidad lo hacemos con una decisión diaria de priorizar a dios y saber de que lo que nosotros invertimos en dios acá tendrá repercusiones no solamente en nuestro día sino en nuestra eternidad así que hoy quiero orar por las personas que dicen yo quiero yo necesito yo no yo lucho con tener esas ganas ese ánimo ese hambre de invertir en mi vida espiritual quiero orar por vos hoy pedirle al señor que él haga en tu corazón lo que solamente él pueda hacer y que te dé la capacidad de hacer las decisiones correctas para invertir en tu vida espiritual y tu intimidad con él oremos espíritu santo te doy gracias por este día te doy gracias por cada persona conectada a este devocional donde estamos meditando en la importancia de priorizar nuestra intimidad contigo espíritu santo te pido que envíes tu presencia al lugar donde estamos conectados hoy señor y una revelación de importancia de pasar tiempo con este dios que es tan grande que todas las naciones del mundo son como grado de arena para vos ayudarnos a priorizarte señor tú eres el rey de redes el señor de señores estoy segura que si el presidente de nuestro país estaría sentado en nuestra casa nosotros si nos sentaríamos con él ayudarnos a entender que tú eres el rey de redes el señor de señores que todos los días espera sentarte con nosotros para tener una un tiempo de conversación intimidad ayuda contigo ayúdanos a priorizarte señor en nuestras vidas da a cada oyente hambre y sed de tu presencia en este día gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas en el nombre de jesús amén amén Dios te bendiga 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 Dios te bendiga